Con una fiel expresión, aquí está, tu compacha, polonés y destique Pampa, la que me hace gozar y bailar. Con una fiel expresión, aquí está, tu compacha, polonés y destique Pampa, la que me hace gozar y bailar. ¡Vamos, Gerardo Gutiérrez! ¡Julia Mamani! Con una fiel expresión, aquí está, tu compacha, polonés y destique Pampa, la que me hace gozar y bailar. ¡Julia Mamani! ¡Vamos, Víctor Mamani Vicente! ¡Vamos, ese corazoncito! 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 ¡Vamos, ese corazoncito!